Bueno, aquí vamos, que hay, que hay, bueno, sabes, sabes que es dibujar, porque dibujamos, porque expresamos nuestra arte en los dibujos, dibujos inútiles, porque, que hacen los dibujos si son inútiles, y yo voy a dibujar aquí a Naruto, o a Goku, o voy a dibujar una mapa aquí, por un piezo de dibujo, estos dibujos inútiles, si, si, pero bueno, si nos vamos a lo que es la, la, la física, a, 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 como tal, no, que es un dibujo, un dibujo es una forma de expresarse visualmente, tú tienes una imaginación, una imagen, algo, y agarras en el dibujo, y lo, lo plasmas allí, para, mostrárselo a alguien, para expresar visualmente, tu pensamiento, o tu, tu dibujo, No, pero, sabes realmente, que es el dibujo allí, tú tienes un plano allí, en el dibujo, la hoja, o un plano allí, en el cual te empiezas a trazar líneas, para darle forma allí, en ese espacio, en ese espacio, a lo que tú quieres expresar, mediante el dibujo, en realidad, esas líneas, que tú estás trazando allí, en el plano, son dimensiones, que tú trazas, en ese plano allí, en ese espacio, en ese espacio, de allí, son unas dimensiones, que tú empiezas allí, con tu mente, a manifestar, ¿no? Esas líneas, de allí, son dimensiones, reales, hay, distintos tipos de dimensiones, la recta ordinaria, es dimensión uno, luego está, el plano, que es de segunda dimensión, y luego está, la que se acerca a la realidad, que es la tercera dimensión, en pocas palabras, esas son, en pocas palabras, esas son, las dimensiones, que tú, cuando ya estás comidas, en ese plano, allí, en ese, y bueno, eso es dibujar, puedes hacer símbolos, con los dibujos, que representan ciertas cosas, así, así, como ya saben, que, se utilizan los dibujos, para explicar ciertas cosas, de la realidad, también, ustedes han visto, esos dibujos, animados, que hay un detalle, con esos dibujos, que se mueven, debido al tiempo, ¿eh? Y bueno, nada, ahí se ven. ¡Gracias!